Este es el gigantesco pastel para 2.500 personas que 16 pasteleros y chefs prepararon este viernes en La Paz para celebrar los 214 años del Grito Libertario. El emblemático Ijimani de la capital boliviana fue replicado junto a otros personajes tradicionales como las Cholitas Escaladoras, el travieso Pepino y lugares icónicos como la sede de la presidencia o el teleférico. Con un metro de altura y casi dos de ancho, el pastel necesitó de al menos 200 kilos de harina y unos 1.200 huevos. Hemos tomado en cuenta la arquitectura más icónica de la ciudad de La Paz, los monumentos más icónicos y también los personajes más icónicos. En este caso no puede faltar por supuesto el ave de los Andes, el cóndor, el chucuta paseño, tenemos el Palacio de Justicia, la iglesia de San Francisco, la Casa del Pueblo, el Estadio. El bizcocho está inspirado en sabores de la infancia como el raspadillo granizado de frutilla y menta que además tiene los colores rojo y verde característicos de la bandera de La Paz. Y el relleno y la crema tienen un toque de bicervecina, cerveza negra sin alcohol para emular el sabor del batido de una bebida hecha de huevo.